Mejor álbum folclórico En las Islas Canarias Grupo Mapelle Gira Los Guaira En armonías colombianas Palo Cruzao Primavera Nahuel Penisi Fados Dufadu Marco Rodríguez El Grammy va en armonías colombianas Pablo Cruzao Muchísimas gracias Muy emocionados De representar a nuestro país Y a nuestra música folclórica colombiana Que compartimos con Venezuela ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Gracias a Dios A nuestras familias A la Academia Muchas gracias ¡Gracias!